Hola, el día de hoy nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo, en el laboratorio de electrónica, donde veremos el manejo adecuado del osciloscopio digital. Ahora pasaremos a conocer las componentes principales del osciloscopio, que consta de cinco botones principales de selección, un botón para imprimir pantalla, una perilla multipropósito, botones de configuración de la onda y tenemos panel vertical, horizontal y trigger. El panel vertical hace referencia a la escala de voltaje de la onda, la horizontal hace referencia a la escala de tiempo y sus respectivas escalas y posiciones. Aquí tenemos las terminales de entrada del canal 1, canal 2 y la extensión de trigger. Acá tenemos una entrada USB para poder conectar al ordenador. Luego de conocer los principales paneles del osciloscopio, procederemos a hacer la conexión para visualizar una señal. Lo primero es conocer las puntas del osciloscopio, quien tiene esta forma. Una terminal BNC que debe ir a la entrada del osciloscopio según la entrada que vayamos a analizar. En este caso, vamos a analizar la entrada 1, el canal 1. Luego, la otra punta del osciloscopio va a ir conectada directamente al generador. La punta, la punta con gancho, debe ir conectada a la terminal positiva del generador y la terminal de tierra debe ir conectada a la terminal negativa del generador. Ahora podemos visualizar una señal. Debemos verificar acá en la punta del osciloscopio que debe tener, hay unos valores de escala por 1, por 10 y de referencia. El valor de referencia lleva la señal a la tierra y en este caso, el caso más común, vamos a trabajar en la señal por 1. Ahora, que tenemos nuestra señal ya visualizada en el osciloscopio, pasaremos a ver las distintas medidas para su posterior análisis. Para eso, utilizamos el botón Meshure, que nos sirve para ver las distintas características que tiene esta señal. El voltaje máximo, es decir, desde el centro hasta el pico máximo positivo de la señal. El voltaje pico a pico, que es desde el punto más bajo de la señal hasta el punto más alto. La frecuencia que la entrega el generador, en este caso es de 1 kHz. Y el periodo. También tenemos el valor RMS o el valor eficaz. Estos valores pueden cambiarse desde los botones de selección. Yo tengo aquí en el primer canal, tengo el valor máximo y lo puedo modificar con el botón de selección F1. Aquí podemos ver que hay distintos parámetros de voltaje y de tiempo que podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a entrar en un voltaje. Acá vemos que hay preshoot, amplitud, overshoot, media, valor pico a pico, voltaje eficaz, topo, base, medio, valor máximo y valor mínimo. Estos son los valores que podemos encontrar en la escala de voltaje. En la escala de tiempo podemos ver la frecuencia, el periodo, el valor de subida, valor de bajada, la anchura positiva, anchura negativa, atraso, la suciedad positiva y la suciedad negativa de la señal. Valor de bajada, anchura positiva, anchura negativa, atraso, ciclo útil positivo o duty, ciclo útil negativo o duty. También podemos ver aquí en este botón storage es donde va a ser el almacenamiento de la señal que puedes guardar con este botón que dice salvar. En esta opción puedes guardar la señal que tienes y almacenarlo ya sea dentro del horoscopio o por medio de una unidad USB. Aquí tenemos los botones cursores que en este caso podemos utilizarlo para la variable voltio, es decir, de manera horizontal. Podemos ver que podemos manejar la terminal negativa y presionando el botón podemos manejar la terminal positiva. Esto se hace para realizar, para hacer análisis específicos en la señal, en la señal, en una fase específica. También tenemos los cursores en la variable tiempo, en la variable tiempo, que son los cursores verticales, igual que la misma función, cumplen la misma función. Con el botón cursor podemos seleccionar un área específica de la señal. Hundimos aquí en este caso el botón cursor, le damos en el botón de selección F1 y podemos seleccionar entre los cursores horizontales, que es de la escala de voltio. Podemos ver, podemos ver aquí que podemos seleccionar la terminal positiva, un área de la señal y encerrarla, para hacer un análisis específico en esta parte de la señal. También podemos utilizar el cursor de tiempo para los cursores verticales y a través de él analizar también una parte mucho más específica de la señal. Bien, con el botón display podemos ver las características de la pantalla y de la señal. Una configuración general de cómo se puede ver la señal. Con el botón utilidad vamos a la configuración interna del osciloscopio. Con el botón run o stop podemos ver la señal cuando se está moviendo. Podemos hundirle el botón run o el botón stop para detener la señal y verla con detenimiento. Con el botón auto nos vamos a que cuando se tenga la señal nos lleve a una escala automática para poderla ver de una forma más clara. Ahora, con el panel vertical de la señal podemos manejar la escala o la posición de la variable voltaje. Aquí podemos ver nuestra escala, el canal 1, 10 voltios. Es decir, cada cuadrito que muestra el osciloscopio representa a 10 voltios. Podemos jugar con esa escala. Aquí podemos ver que cambia la escala a 20 voltios, a 10 y a 5 voltios. También podemos mover nuestra posición. Y con este botón de canal 1 podemos ver su configuración. Aquí podemos ver que el acoplamiento puede ser de TC, AC o tierra. Aquí podemos ver la escala. La escala que podemos usar por 1, por 10, por 100 o por 1000. Lo mismo para la configuración del canal 2. Cuando se quiera utilizar también lo podemos hundir para habilitarlo o hundirlo otra vez para deshabilitarlo. Con el panel vertical podemos hacer escala y posición sobre el parámetro voltaje de la señal. Podemos ver aquí, en este panelcito, podemos ver que la escala es de 5 voltios. Es decir, cada cuadro representa a 5 voltios en la escala de voltaje. Podemos aquí mover la escala. En este caso la moví a 10 voltios, a 20 voltios. Y así para visualizar mejor la señal, según como se requiera. También podemos mover la señal a un azul desde su posición inicial. Podemos moverla. También podemos hacer lo mismo con la escala horizontal, es decir, con la escala de tiempo. Podemos ver que la escala son 500 microsegundos. Y podemos jugar con esa escala 1 milisegundo, 2 milisegundos, 5 milisegundos y demás. Vamos a dejarla en 200 microsegundos para poder visualizar mejor la señal. También podemos jugar con la posición de la señal. Con esos botones de channel 1 y channel 2, podemos ver que este está prendido y este está apagado. Este quiere decir que este canal está habilitado. Si lo hundimos cuando esté habilitado, entraremos a la configuración del canal 1. Podemos ver el acoplamiento, que puede ser de voltaje directo, voltaje alterno o la tierra. También podemos ver la punta de prueba, es decir, su escala de atenuación, que en este caso están por 1. Podemos ponerlo en por 10, por 100 o por 1000. Lo más común es tenerlo en el 1. También podemos darle en esta opción de invertir, es decir, que nos muestre la señal negativa, la señal invertida de esa señal. También con el botón channel 2 podemos activar el canal 2, que nos active este canal. Como no tenemos ninguna señal, vamos a dejarlo apagado. Con el botón mat podemos hacer operaciones matemáticas entre las dos señales. Podemos utilizar el botón de más, podemos restar, podemos multiplicar o podemos dividir la señal. En este caso vamos a apagar. También podemos utilizar el botón set to zero cuando la señal esté descuadrada y podemos hundir el botón set to zero y él no lleva la señal al punto de origen. El botón de trigger lo utilizamos para cuando la señal es ruidosa y así reducir su, atenuar la señal mejor, atenuar mejor la señal para poder tener una mejor visualización. Con el panel de trigger nos ayuda a estabilizar la señal cuando es muy ruidosa, es decir, cuando tiene mucho movimiento en la señal. Esto lo utilizamos o lo estabilizamos con la perilla llamada level, que nos ayuda a estabilizar la señal al sintonizarla. Con el menú de trigger tenemos varias opciones. Tenemos el tipo, que puede ser tipo borda o tipo pulso, según el tipo de onda que se tenga. También tenemos la fuente, que puede ser el canal 1, canal 2 o alternado, es decir, que se vean las dos señales al mismo tiempo estabilizadas. También tenemos el acoplamiento, que puede ser voltaje directo, voltaje alterno, rechazar HF, es decir, que rechaza las señales de muy alta frecuencia, o rechaza LF, que es rechazar frecuencias que tienen muy poco valor. El osciloscopio cuenta con una funcionalidad de prueba para verificar su correcto funcionamiento y además también verificar el funcionamiento de las puntas. Aquí podemos ver la señal que nos debe arrojar si conectamos las puntas. Debemos ver que nos arroja una señal cuadrada con una amplitud aproximada de 3 voltios y una frecuencia aproximada de 1 kHz. Vamos a corroborar. Conectamos la terminal positiva por donde viaja la señal a la parte superior. Podemos ver que nos arroja una señal cuadrada, como lo estipulaba el osciloscopio. Y también podemos ver en Meshure el valor máximo, es decir, la amplitud de la señal, que es 3.16 aproximadamente 3, y la frecuencia es de 1 kHz. Así, dándonos cuenta que el osciloscopio está calibrado y la punta está en buen correcto funcionamiento. El osciloscopio cuenta con una funcionalidad de prueba para verificar su correcto funcionamiento y además también verificar el funcionamiento de las puntas. Aquí podemos ver la señal que nos debe arrojar si conectamos las puntas. Debemos ver que nos arroja una señal cuadrada con una amplitud aproximada de 3 voltios y una frecuencia aproximada de 1 kHz. Vamos a corroborar. Conectamos la terminal positiva por donde viaja la señal a la parte superior. Podemos ver que nos arroja una señal cuadrada, como lo estipulaba el osciloscopio. Y también podemos ver en Meshure el valor máximo, es decir, la amplitud de la señal que es 3.16 aproximadamente 3 y la frecuencia es de 1 kHz. Así, dándonos cuenta que el osciloscopio está calibrado y la punta está en buen correcto funcionamiento. Con la práctica de uso del osciloscopio podemos concluir que a través de él podemos visualizar correctamente la imagen de la señal que generemos a través del otro instrumento y a través de él podemos ver las medidas para su posterior análisis. ¡Gracias!